José Juan Luna es venezolano. Fue emigrante en Colombia, pero su situación personal no mejoró allí, así que volvió a empacar y a emprender el sueño americano cruzando uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo. Se trata de la inhóspita Selva del Darién, la cual separa a suelo colombiano de Panamá. Lo acompaña su hijo Steven, quien en medio de su inocencia le había hecho una tierna petición a su padre. Él quería que nos fuéramos en avión hasta México, pero no se pudo. Entonces decidimos por aquí, entonces él dijo, bueno, vámonos por la selva que eso va a ser una aventura. En lo que va del año, esta aventura la han emprendido más de 150.000 personas, 60% de estos venezolanos convencidos de que en Estados Unidos los dejarán entrar. Cargados de pesadas mochilas y muchos llevando a sus hijos a cuestas, la travesía por la selva montañosa puede durarles una semana tras caminar por varias horas al día, superando los obstáculos que les presenta a la naturaleza y a los riesgos propios de la inseguridad. Para enfrentar estos, la Asociación de Trabajadores de Capurganá, último pueblo colombiano antes de entrar a la selva, les ofrece alojamiento, salud y guía a los migrantes por un costo de 150 dólares, que para ellos es mínimo. Al respecto se refiere su representante legal, Darwin García. No lo vemos como un negocio. Obviamente que sí nos beneficiamos de eso porque estamos haciendo un trabajo, pero nosotros lo hacemos más por la parte humana que por el negocio, porque realmente no hay negocio, sino que son personas iguales que nosotros, que están pasando por una situación bastante difícil por lo que pasa en su país. Entonces nosotros nos ponemos en el zapato de ellos, bueno, vamos a asistirlos. Y de esa manera ellos pasan de una forma humana y nosotros cuidamos el destino. Del lado colombiano del Darién aseguran que a los migrantes no los matan ni los violan, pues el famoso grupo paramilitar del Clan del Golfo impuso una ley para que esto no suceda. Sin embargo, desde la parte gubernamental aún no hay medidas para hacer más humana esta feroz travesía.